La Prieta Ay que bonita es mi Prieta, parece flor de alegría Si la Prieta me quisiera, yo por ella moriría Uy uy uy, que borracho vengo, a tus puertas me vengo cayendo De ventanas y paredes, yo me vengo deteniendo La vida de los borrachos es una vida tranquila Comienzan con la cerveza y acaban con el tequila Yo soy el borracho alegre, que me gusta el vacilón Por andar en la parranda, ya vendías el pantalón Uy uy uy, que borracho vengo, a tus puertas me vengo cayendo Que si borracho viniera, me viniera deteniendo Ya no siembro hierba buena, porque me nace cilantro Esta noche duermo en medio, porque en la orilla me espanto Ya con esta me despido, por la flor de la violeta Y aquí se acaban cantando los versitos de la Prieta Año de 1900, de 1913 Ya mataron a Madero y nada que aparece Fue llegando feliz día, con orden militar Aquí renuncia usted, solo mando fusilar Respondió el señor Madero en su silla presidencial Primero me asesinan, que hacerme renunciar A las dos de la mañana, fue el primer cañonazo Y usaban las tropas listas, para dar el cuartelazo Tocaban los clarines, sonaban los tambores Las ametralladoras, dando vueltas en los bordines Otro día por la mañana, las mujeres llorando De ver la ciudad o de la que la estaban bombardeando Los días muy tranquilos Los días muy tranquilos, las noches muy serenas Otro día por la mañana, las calles de muertos llenas Vuela, vuela, palomita, para cenar que el romero Anda, avísale a Carranza, que mataron a Madero Año de 1900, de 1913, ya mataron a Madero Y nada que aparece Vuela, vuela, palomita, para cenar que el romero Anda, avísale a Carranza, que mataron a Madero Ya llegó el desconocido Un poco escolorido, pero ahí se va Yo soy el desconocido, yo soy el que ausente andaba Aunque ande descolorido, a nadie le pido ni agua El que es prieto en tierra de indios, donde queda plancha y lava Ya vengo de dar la vuelta, ya vengo del interior Me busca el agua revuelta, así me sabe mejor Murritas de rienda suelta, ya llegó su amansador Soy indio calzón, soy indio calzón de manta, de huarache y de patio No piensen que mi hambre es tanto, por eso traigo lo mío Yo soy el que alegre, yo soy el que alegre canta, aquí en todo el vacío Por ahí anda el diablo suelto, no se los vaya a llevar No lloren después de muerto, es tiempo de remediar Por mí soy hombre resuelto, que tan alto han de volar Pregunte al hombre más sabio, que cuál era mi fortuna Y me dijo a flor de labio, que yo no tenía ninguna No guardes ningún agravio, si quieres tener alguna Yo soy el pájaro bobo, que aquí tiras tu bolido No me gustan malos modos, al cabo no vivo en greido Ya me despido de todo, ya se va el desconocido Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor, a cambio del dolor, se me quedó Por las horas inmensas, el recuerdo Te quiero dedicar esta canción Por las horas inmensas, no te quiero dedicar esta canción Por todas las ofensas, se me has hecho A cambio del dolor, se me quedó Por todas las ofensas, se me has hecho Te quiero dedicar esta canción Cantando los reproches que nos duela Se puede maldecir y bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde el pasadil Quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Y vamos a gozar, yo soy primero Ya son que ellos les tocan de bailar Ya de ahí en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas se debe ver Tú vas a saber que siempre gana No vuelvas que hasta aquí te haré Tenerse 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 De mi terrible condena, mis ojos mucho han llorado, porque estoy solo en el mundo, y porque sigo viviendo, sin amigos, sin amor. Ay, qué dolor, ya no quieren mis ojos llorar, dime Señor, cómo haré para olvidar. ¿Para qué te di mi amor, si sabía que no eras mía? ¿Para qué mi corazón, el tuyo se engañaría? ¿Para qué te conocí, y por qué te quise tanto? ¿Te burlaste de mi amor, por eso te odio tanto? Qué locura he cometido por Dios, amar a quien me dejó, ya tu amor se me acabó, muy feliz yo viviré. Vete pronto de mi lado, hombre cruel, donde no te vuelvo a ver. Yo no sé por qué perdí, el albur que había jugado. Te me ha puesto el corazón, y tú me lo has destrozado, partiré lejos de aquí, ya que no hay otro camino. Resignado siempre iré, pensando en mi cruel destino, que locura he cometido por Dios, amar a quien me dejó. Ya tu muerte me acabó, muy feliz yo viviré. Vete pronto de mi lado, hombre cruel, donde no te vuelvo a ver. Vete pronto de mi lado, hombre cruel, donde no te vuelvo a ver. Vete pronto de mi lado, hombre cruel, donde no te vuelvo a ver. Vete pronto de mi lado, hombre cruel, donde no te vuelvo a ver. Vete pronto de mi lado, hombre cruel, donde no tengo tu amor, perfecto queikeré. A mí me da lo mismo cuando tú vas yo vengo Y no creas que me asustas quitándome tu amor ¿Dónde vas que mal valga tu amor? ¿Dónde vas que mal valgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor ¿Dónde quiera verás los desprecios? A ti se te afigura que lo que brilla es oro Y que a ti donde quiera te tienen que adorar Tú sola te engañaste que vales un tesoro Pero a no como quiera la vuelves a pegar Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena Cuando eras inocente y vivías nomás pa' mí Pero ya que pretendes si hay hierba que envenena Por mí no te preocupes yo lo siento por ti ¿Dónde vas que mal valga tu amor? ¿Dónde vas que mal valgan tus besos? ¿Dónde quiera tendrás el dolor? ¿Dónde quiera verás los desprecios? Cuando dos pajaritos juntan sus picos Es que se quiere Cuando dos corazones suspían al verse Es que se quiere Cuando dos corazones que fueron los nuestros Se comprendieron No faltaron envidias de toda la gente Se aborrecieron Cuando un par de puñales que fueron tus ojos Me hirieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente Me hiciera perderte Cuando voy a mi rancho Miro juntitos los pajaritos Me recuerdan aquellas miradas tan dulces De tus ojitos Cuando salgo a los campos Llorando día y noche Busco el olvido Esos dos pajaritos Esos dos pajaritos rompieron su jaula También ya se han ido Cuando un par de puñales que fueron tus ojos Me hirieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente Me hiciera perderte Hoy que lejos estoy de esa tierra de amor De mi padre a la consentida Donde todo es querer Porque así quiso Dios Donde brilla más lindo el sol Aunque lejos esté Nunca le he de olvidar Porque de ella es toda mi vida Algún día devolveré ese suelo a pisar A ofrecerle el honor Que otras tierras me conquistan Ay, mi tierra ¿Quién pudiera volverte a ver Para crecerte Toda mi alma, mi vida y mi fe Si me toca volver a mi tierra otra vez A la Virgen Guadalupana Yo le quiero ofrecer con orgullo El valor que Dios puso en mi corazón Y si así me tocó mi destino fatal Que yo muera en la tierra extraña Yo les puedo jurar con mi sangre y mi honor Que sabré demostrar de mi México su valor Ay, mi tierra ¿Quién pudiera volverte a ver Para ofrecerte Toda mi alma, mi vida y mi fe ¿Quién pudiera volverte a ver Lo que quieras ya no quiero vivir más contigo El desprecio que tú me has brindado No merece que sea ni tu amigo En un tiempo fuiste en mi vida La ilusión de mis sueños dorados Hoy maldigo mi suerte al mirarte Porque has hecho de mí un desgraciado En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus altos amores Lo que fuiste en mi pobre vida no lo quiero jamás recordar Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Quedas libre pa' que hagas tu vida Y la disfrutes con el que tú quieras Porque no eres más que una perdida Y le entregas tu amor a cualquiera En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus altos amores ¿Por qué me dejas con el alma hecha a pedazos? ¿Por qué me dejas con el alma hecha a pedazos? ¿Por qué te alejas cuando más te estoy queriendo? No me abandones No me dejes padeciendo Ven a mis brazos Pedacito de mi ser Seré tu esclavo Vida mía Si tú lo quieres Serán cumplidos Todititos Tus antojos Con tal de verme Otra vez en esos ojos Que un día llegaron Hacia mí radiando luz Como las nubes Como las nubes Cuando se las lleva el viento Así volaron Mis más grandes ilusiones Ahora tan solo Me han quedado decepciones Que me desgarran Sin piedad El corazón Me vuelvo loco Al pensar Que estoy perdido Que por mi mente Que por mi mente Cruzan muchos Pensamientos Si tú no vuelves A calmar mi sufrimiento Voy a matarme Para poderte olvidar Que no recuerdas Que no recuerdas La promesa Que me hiciste Cuando juraste Ante Dios Crucificado De no apartarte Nunca, nunca De mi lado Y yo inocente Te entregué Todo mi amor Con costos Y yo en una Con costos какой Y yo en una Y yo en una Y yo en un La nueva Tres quince de abril, año del cincuenta y siete, murió el astro consentido en un terrible accidente. Ese pájaro de acero, envidioso y muy tirano, se llevó al que daba gloria a su pueblo mexicano. La noticia se extendió a las diez de la mañana. Fue para poner de luto a la patria mexicana. Ya se nos fue Pedro Infante, pero no de la memoria. Dios se lo quiso llevar, para que canten la gloria. Fuiste noble y muy sencillo, sobre todo muy sincero, porque nunca tú negaste haber sido carpintero. El cine perdió un artista, nunca lo podrá encontrar. Ya se fue el charro cantante, nadie lo podrá igualar. Fue grande en el extranjero y en México ya ni hablar. Estos versos son sencillos, nacidos del corazón. Adiós nuestro Pedro Infante, orgullo de la nación. Yo ya no quiero que me andes molestando, y ni tampoco que me vengas a llorar. Ya te lo he dicho, que soy feliz con otra. Tú búscate otro, que al fin todo es igual. Cuando te quise despreciaste mi cariño. Cuando te amaba te burlabas de mi amor. Pero los tiempos de ayer ya se acabaron, ya ni siquiera me acuerdo de tu amor. ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder. Si acaso piensas que todavía te quiero, con ilusiones te vas a mantener. Yo te aconsejo que sigas tu camino, vive tu vida y olvida mi querer. No pierdas tiempo buscando mi cariño, ni sacrifiques tu vida por mi amor. La vida es corta y tenemos que vivirla, aunque tengamos que sufrir una traición. ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder. Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder. Porque conmigo ya no se va a poder. Yo soy el buen chascarrero y versos les voy a contar, yo no canto por dinero y lo hago no más por gozar. Dicen que soy carpintero y nadie me gana clavar los ojos en las morenas cuando se van a bañar. Dicen que soy hombre malo, que me parezco a las fieras, tengo una pata de palo y soy campeón en las carreras. Que bonita enredadera y quien la pudiera alcanzar, para mirar a la güera cuando se empieza a peinar. Cuando se case Rosenda yo le voy a regalar a su marido la rienda para que la sepa mandar. Quisiera ser carcelero para tener encerrada a la mujer que yo quiero y que me trae como ensalada. Dicen que soy hombre malo, que me parezco a las fieras, tengo una pata de palo y soy campeón. En las carreras. Dicen que soy hombre malo, que me parezco a las fieras, tengo una pata de palo y soy campeón. Porque tú no tuviste de mi compasión, fuiste falsa y mustera, engañosa y cobarde. Destrozaste mi vida con tu infame traición, con caricias fingidas supiste engañarme. Y yo muy inocente, sin pensar que en un día ibas a traicionarme y por ser tan confiado sin tu amor me quedé. Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme, a mis pies de rodillas te vendrás a mostrar. Olvidando tu orgullo, tú vendrás a rogarme, pero ya será tarde, va a volver a empezar. Hoy te ríes de la vida porque eres bonita. Sobra quien te divierta y te saque a pasear, pero todo se acaba a través de los años. Y después del recuerdo, te vendrás a atormentar, vagaré por el mundo como aves y nidos. Arrastrando la pena que tu amor dejó, y que Dios te perdone o te mande un castigo, pa' que sientas lo mismo, pa' que sientas lo mismo, que por sí siento yo. Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme, a mis pies de rodillas te vendrás a mostrar. Olvidando tu orgullo, tú vendrás a rogarme, pero ya será tarde, va a volver a empezar. Arrastrando la pena que tu blanca, que ante mi ventana y mi rosal enfermo. Llegas fatigada, trayendo en tus alas escarcha de invierno. Cuando fuiste buena, en la primavera, yo te di mi vida. Y el amor cantaba, mi rosal floreaba, la ilusión divina. Pero tú te fuiste, y el dolor más triste destrozó mi alma. Murieron las rosas, y las mariposas, que de amor temblaran. Golondrina blanca, ya no tengo nada, que dolor no llegue. Pues sobre tus alas, te dejo mi alma, una cruz de nieve. Golondrina blanca, ya no tengo nada. Tengo nada que dolor no lleve, pues sobre tus alas te dejo mi alma una cruz de nieve. ¡Ay, qué suerte de haber sido pobre y perder la mujer que adoraba! ¡Se acabó ese cariño del hombre que por Dios para siempre te amaba! Quien volviera a los tiempos pasados en que yo me creía al conocerte, que contigo cambiaba mi suerte y a mis padres dejé abandonado. Se pasaron los años volando sin que yo imaginara perderte, me pasaban las noches tomando y soñaba nomás en quererte. Mi destino cambió al encontrarte en los brazos de otro hombre dormida, y al pensar en quitarte la vida, por mis hijos logré perdonarte. Con la daga en la mano temblando, como un tonto doblé por la esquina, y de nuevo volví a la cantina, para ahogar esta pena tomando. A mi pueblo volví nuevamente, como vuelven los hijos malvados, sin mujer, sin dinero y sin suerte, y a mis padres ayer sepultados. Y hay momentos que a veces mi vida, la quisiera cambiar por un trago, porque sé que borracho se olvida, y en mi juicio no sé ni lo que hago. Me despido de todos llorando, el dolor que me causa mi suerte, y esta pena que llevo arrastrando, solo Dios borrará con la muerte. El dolor que me causa mi suerte, La ilusión ya murió, tú no ganas ni pierdes, yo no pierdo ni gano, un empate de amor. Hoy los dos como amigos, nos decimos adiós, cada quien su destino, cada quien su destino, cada quien su camino, que nos bendiga Dios. Por eso sin un reproche, mi copa llena levanto yo, y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha, que se acabó. Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón, que damos al fin a mano, viva la vida, viva el amor. Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió, tú no ganas ni pierdes, yo no pierdo ni gano, Fue un empate de amor, hoy los dos como amigos, nos decimos adiós, cada quien su destino, cada quien su camino, que nos bendiga Dios. Y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha, que se acabó. Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón. Que damos al fin a mano, viva la vida, viva el amor. Que damos al fin a mano, viva la vida, viva el amor. Bonitos ojitos, aquellos que están allí. Bonitos ojitos, los que miro en el sueño, Se me afigura, que tienen otro dueño, y por eso, no quieren alzarme a ver. Pero dime joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo. Se me afigura, que vivo mal engreido, y por eso, no quieren alzarme a ver. Pero dime joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira, mira que en el mundo, yo he sido legal contigo. Se me afigura, que vivo mal engreido, y por eso, no quieren alzarme a ver. Jesús le dice a Chabela, tú no vayas a bailar, si sigues con tus caprichos, te puedes perjudicar. Cuando anunciaron la fiesta, Chabela ya estaba, herancias como a nadie le temía, todo lo tiraba en chanza. Jesús sacó su pistola para darle de brazos, Chabela le respondió, venga, se prietó a mis brazos. Y le contestó, Jesús, quítate de aquí, Chabela, no creas que tú estás tratando con un muchacho de escuela. Chabela, le agarro el brazo, metiéndolo para adentro, brindándole una cerveza para quitarle el intento. Y le contestó, Jesús, mi pistola no la infundo, ahora se hacen a mi ley, o lo separó del mundo. Jesús sacó su pistola, tres tiros le disparó, dos se fueron por el viento y uno fue el que le pegó. Decía la güera, Chabela, cuando estaba mal herida, eso de querer a dos, comadre, cuesta la vida. Decía la güera, Chabela, cuando estaba agonizando, mucho cuidado, muchachas, con andar los mancornando. Solo un balazo tenía al lado del corazón y entre todas sus amigas la llevaron al panteón. Ya con esta me despido, abrochándome una escuela, ya les canté los los versos de la traidora Chabela. ¡Suscríbete al canal! 1914, como a las tres de la tarde, Llegaron los garrancistas para agarrar a Juan Básquez. Como era buen guerrillero, se fue para casas grandes con Benjamín Argumedo y los demás generales. Al despuntar Nuevo Día, desde la punta del cerro, les contestó con acero a las fuerzas de Murguía. Como era muy arriesgado, bajó a pelear frente a frente, iba corriendo a caballo para enfrentarse a la muerte. Pero al perder la batalla, luego cayó prisionero y terminó sus hazañas de valiente guerrillero. Lo fusilaron temprano junto de una nopalera con su sombrero tejano, ni pestañaba siquiera. Cuando se hallaba parado, al frente del batallón, les ordenó a los soldados, apunten al corazón. Triste cantaba un soldado, al recordar el combate, aquí se encuentra enterrado el guerrillero Juan Básquez. ¡Gracias! 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 Y es que con tus mentiras lograste destrozarme Pero ahora con mi olvido no sé quién pierde más Si tú que ya no tienes, que te ame con locura O yo que nunca nadie como a ti volveré a amar Pero me da tristeza saber que te hago falta Que sigues extrañando el cariño que te di Más desgraciadamente no vives ni en mi alma Que a mí también me duele no sentir amor por ti Y es que con tus mentiras lograste destrozarme Pero ahora con mi olvido no sé quién pierde más Si tú que ya no tienes, que te ame con locura O yo que nunca nadie como a ti volveré a amar Pero me da tristeza saber que te hago falta Que sigues extrañando el cariño que te di Más desgraciadamente no vives ni en mi alma Que a mí también me duele no sentir amor por ti Sé que pierdo mi tiempo amor Pidiendo que te quedes lo tienes decidido Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Mi suplica de amor en mi alma Mi suplica de amor en adelante conmueve Me dejes sin saber tan siquiera por qué Tú a mí ya no me quieres Si miras unas lágrimas rogar por mis mejillas No son por ti, son por ti, son por mi error de haberte amado sin medida Si miras unas lágrimas rogar por mis mejillas No son por ti, son por ti, son por mi error de haberte amado sin medida Dime, dime que fui para ti, ¿por qué haces esto contigo? ¿Por qué me pagas así? Dime que fui para ti, rey o vestido Si miras unas lágrimas rogar por mis mejillas No son por ti, son por ti, son por mi error de haberte amado sin medida Dime que fui para ti, son por ti, son por ti, son por ti ¿Por qué me pagas así? Dime que fui para ti, rey o vestido Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino, que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si saben decir las cosas de amor que yo te acabe la vida frente a una copa de vino Y que se me acabe la vida frente a una copa de vino A ver si saben decir las cosas de amor que yo te acabe la vida Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Que se me acabe la vida unfamiliar Y que se me acabe la vida 2050 Que se me acabe la vida frente a una copa de vino A ver si aun diemés Se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que se me acabe la vida frente a una copa de vino